¿Qué tal queridos amigos de Guitaratutos? Yo soy Gilberto y en esta ocasión vamos a revisar otra pieza sencillita para practicar tu técnica de mano izquierda y derecha, particularmente algo que es muy útil en la guitarra, que es tocar un bajo al mismo tiempo que una cuerda aguda con otro dedo según aplique para lo que estés tocando, que es muy útil obviamente para la guitarra clásica y por supuesto para cualquier género. Se llama la pieza Ecose, si no la estoy pronunciando mal, de Giuliani. Vamos como siempre directamente con la lección, no sin antes recordarte que tu suscripción, like y comentario ayudan bastante al canal. Para aprendernos esta pieza la vamos a dividir en dos grandes partes, cada una se repite dos veces compases para la pieza completa. La primera gran parte suena así. Vamos a empezar por aprendernos los primeros dos compases que van así. Primero colocamos esta pequeña figurita, segundo traste de la cuarta cuerda con primer traste de la tercera cuerda y allí vamos a hacer un toque en cada una de las cuerdas, cuarta y tercera para el primer compás. El segundo compás va así. Aquí lo que hacemos es tocar al mismo tiempo la quinta cuerda con el primer traste de la tercera cuerda, pero inmediatamente hacer un ligado colocando el segundo traste de la tercera cuerda, por lo que iría así y posteriormente hacemos segunda al aire, primer traste de la segunda. Así que ese compás es así. Por lo que primer y segundo compás van así. Vamos ahora con los siguientes dos compases que irían así. Iniciando con el tercer compás es bastante sencillo, va así. Se trata de sexta y primera al mismo tiempo y después hacemos tercer traste de la segunda, segunda al aire y otra vez. Tercer traste de la segunda, así. El siguiente compás también es sencillo y va así. Aquí vamos a tocar al mismo tiempo la quinta cuerda al aire con el primer traste de la segunda cuerda. Después tocamos segundo traste de la tercera, segunda al aire y primer traste de la segunda cuerda. Así que sería. Por lo que tercer y cuarto compás irían juntos así. Y uniendo. Desde el primero hasta este que acabamos de tocar, que es el cuarto, fluiría así. El compás de cierre para este pequeño cachito que vamos a revisar va así. Sencillito también. Sexta y segunda al aire. Después hacemos primer traste de la tercera, segundo traste de la cuarta y primer traste otra vez de la tercera. Así. Esto le va a dar entrada al siguiente compás, que básicamente ya lo revisamos, pero vamos a hacer todo junto estos cinco compases. Vamos ahora con los siguientes dos compases, que prácticamente ya los tenemos y van así. Si te fijas, es la repetición del segundo y el tercero que ya revisamos. Igualitos, ya los tenemos. Donde empieza con el hígado. Y lo que varía son los últimos dos, que suenan así. Que claramente tienen la intención de cierre. El penúltimo compás es la quinta cuerda al aire con el primer traste de la segunda. Después tocamos segundo traste de la tercera. Sexta y segunda al mismo tiempo. Un toque en el primer traste de la tercera cuerda. Y cerramos con un toque en la quinta cuerda al aire con el segundo traste de la tercera cuerda. Por lo que el cierre en estos últimos dos compases es así. Vamos a practicar esos últimos cuatro compases para analizarlos con calma. Entonces, ya tenemos toda la gran primera parte lista, que hay que tocar dos veces. Allí va, precisamente dos veces, para que lo practiques junto con el video. Vamos a practicar esos tres compases. Vamos ahora con la segunda gran parte, que igualmente se toca dos veces para tocar apropiadamente la pieza. Y suena así. Empecemos por revisar los dos primeros compases, que van así. Aquí tocamos tercer y primer traste de la primera cuerda para el primer compás. Y el segundo compás es así. Aquí hacemos tercer traste de la quinta cuerda al mismo tiempo que la primera cuerda al aire. Después, primer y tercer traste de la segunda cuerda. Y de nuevo, un toque al aire en la primera cuerda. Así que es... Por lo que tendríamos los dos primeros compases así. Vamos ahora con los siguientes dos compases, que van así. Ese tercer compás inicial es Aquí hacemos cuarta cuerda al aire con el primer traste de la primera cuerda al mismo tiempo Después tercer traste de la segunda cuerda Primera al aire y primer traste de la primera cuerda Por lo que iría así El siguiente compás va así Aquí colocamos segundo traste de la cuarta cuerda con tercer traste de la primera cuerda Los tocamos al mismo tiempo y después hacemos Primera al aire, tercer traste de la segunda cuerda Primer traste de la segunda cuerda Ese compásito va así Por lo que tercer y cuarto compás van así Así que los primeros cuatro compases van así Cerramos con el quinto compás así Aquí hacemos tercer traste de la sexta cuerda al mismo tiempo que la segunda cuerda al aire Después tocamos tercer al aire y tercer traste y primer traste de la primera cuerda Por lo que iría así Así que estos primeros cinco compases deberían difluir así Vamos ahora con los compases que siguen que prácticamente ya revisamos los dos siguientes Porque ya los tocamos Son básicamente el segundo y el tercero de la parte anterior Donde lo que varía es los dos últimos porque son un cierre y va así Para ese cierre Segundo traste de la cuarta con tercer traste de la primera al mismo tiempo Primera cuerda al aire Después este pequeño estirón Primer traste de la primera con tercer traste de la sexta Después Tercer traste de la segunda y cerramos Con al mismo tiempo primer traste de la segunda y tercer traste de la quinta Ese cierre va por lo tanto así Así que esos últimos cuatro compases fluidos Para que veas cómo van Son así Por lo que para tocar apropiadamente las cosas Sería hacer dos veces toda esta serie de compases Ahí van dos veces para que practiques junto con el video Música Con lo revisado hasta este punto por supuesto que ya se puede tocar toda la pieza Pero para ser precisos en su interpretación habría que hacer primera gran parte dos veces Según la gran parte dos veces por su símbolo de repetición que ya mencionamos Sin embargo cuando llegamos al final de la partitura allí arriba dice D.C.Alfine Eso quiere decir da capo alfine Si es que no me falla la pronunciación Lo que quiere decir regresarse al principio y tocar hasta donde diga la palabra fine o final Así que la estructura quedaría dos veces primera gran parte Dos veces segunda gran parte Y como dice da capo Nos regresamos hasta el principio Hasta donde dice fine que es básicamente la primera gran parte otra vez Eso te lo paso para que si te topas con esa nomenclatura pues sepas qué hacer T.C.Alfine 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 T.C.Alfine